Hoy te quiero enseñar a hacer estas lentejas rojas que son prácticas, fáciles, porque no necesitan remojo y se hacen literalmente en 5 minutos. ¿Qué necesito? Una ollita y un bowl. Nada más, con eso lo tenemos resuelto. Tengo agua hirviendo, una taza, una taza y media, no más que eso. Lentejas turcas o rojas, una taza. El color es divino, pero cuando las cocinemos va a quedar un poquito más opaco, no te asustes. Y las ponemos. Para seguir con la ensalada vamos con los ingredientes que tengo en la alacena. Tomates secos y pepinillos en vinagre. Los tomates hidratados o los compras directamente, o si no, compras el tomate deshidratado, lo pones en agua, lo dejas hidratar, lo colas, lo pones en un frasco, o con el perfume que vos quieras, puede ser ajo, puede ser alguna hierba, aceite y ya los tenés. Vamos a picar en cubitos, tiritas, pepinillos. Me encantan, pero a un nivel que los como solos, así, directamente desde la lata. Rodajitas. Vamos a ir agregando en el bowl todo lo que vamos a ir cortando. Ahí, con el mismo juguito del aceite, de los vinagres, todo eso es parte de la receta. Aporta un montón de sabor. Acá tenemos arvejas congeladas. Cuando le falte un minuto de cocción a las lentejas, las vamos a agregar ahí para que se ablanden directamente sobre esa misma agua. Mezclamos. Fíjense cómo se evaporó el agua. Bueno, 30 segundos y ya las lentejas están cocidas. La mejor manera para darte cuenta si están cocidas es probar. Si están tiernitas, apagas el fuego y dejas reposar unos instantes mientras terminamos de cortar los siguientes ingredientes. Voy a agregar tomates cherry para tener diferentes contrastes de textura con el tomate seco y el tomate fresco. Muy importante siempre utilizar productos de estación. Miren qué divinos que están estos tomates cherry. Cibulet. Le da sabor y le da color. También es importante ver color, textura. O sea, todo es parte de la receta. Vamos mezclando cada tanto para que se vayan impregnando los sabores. Ahí. Y ahora, directamente desde acá, no necesitamos colarlo, las vamos a ir agregando. Esta ensalada la pueden comer tibia, fría, o sea que depende de la estación del año, ustedes eligen. ¿Listas las lentejas? Enjua un poquito esto porque ahora les voy a mostrar que voy a cocinar. Ahora acá, agua. Cuando digo agua, tiene que ser mucha cantidad porque vamos a cocinar un huevo pollo. Y no le tengas miedo porque te voy a enseñar unos trucos que te van a salir a la perfección. Turno de aderezar, pero vamos a salir de lo tradicional y vamos a darle una vueltita de rosca para darle algo más fresco. Jugo de naranja, no te asustés, queda muy bien. Para mí los cítricos son grandes aliados para aderezar, así que limón, pomelo, naranja, mandarina, lima, sal, pimienta. Un buen aceite de oliva. Y ahora sí, turno del huevo pollo que a partir de hoy nunca más te va a salir mal. Olla, abundante agua, como te decía. Nunca, pero nunca, y recordá esto, el agua tiene que estar hirviendo, tiene que estar unos grados menos, a punto milloté. Caliente, pero sin hervor. Ya está en el punto perfecto y ahí viene el primer tip. Vinagre. ¿Para qué? Para que no se nos vaya el huevo por todos lados y quede ahí, la bolita perfecta. No tengo vinagre, bueno, un chorrito de jugo de limón exprimido. Segundo tip, espátula, espumadera, la misma con la que vas a levantar, vas a hacer un remolino. No un remolinito chiquitito, tiene que ser un buen remolino. Y en el centro, cuando veas ese huequito, si tenés un bowl, lo vas a poder echar desde un bowl el huevo. Si sos osado como yo, lo vas a agregar ahí en el centro. Y ahí va. Ahora, ¿cuánto tiempo? Hasta que lo levantes o lo toques, que eso más o menos te va a llevar entre unos 3 y 4 minutitos. Depende del tamaño del huevo. Cuando toco, esto ya está perfecto. Vamos directo a la ensalada. Vamos con el segundo. Como se darán cuenta, al huevo hay que tratarlo con amor, delicadeza. Lleva su tiempo, pero muy fácil. Divino. Lista la ensalada de lentejas turcas. Para los que queremos amor más saludable, liviano, esta es para vos. Lista la ensalada de lentejas turcas. Lista la ensalada de lentejas turcas. ¡Gracias!